Vale. Encima lo mejor es que llevamos una túnica muy parecida a la de Unity. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Ay, pobres. 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 Ay. Ay, pobres. Ay. 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 Ay, pobres. Ay. 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 ¡Gracias! 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 Mas el santo se me apareció en su altar Y me sanó con solo tocarme El tiempo no pudo corromper el bendito cuerpo del santo Que me tocó para que ahora pueda tocaros Loki no sabría inventar algo más peregrino ¡Dios es luz! ¿Pero qué habéis hecho bajo su luz? Dispersaros cada cual por vuestro camino Y perderos en la oscuridad El demonio ha poseído vuestros pensamientos, corazones y cuerpos Nadie está a salvo Ni el mendigo, ni el rey, ni la reina Hoy toca decidir a quién vais a servir Pues el juicio está cerca Y solo hay dos veredictos Delibrance o condenación Oremos Se ha ido Pero esta madrecita sabe algo de la reina Tengo que encontrarla ¿Has visto a mi esposo? Te veo preocupada Es por mi marido Fue a someterse a la Delibrance Y todavía no ha vuelto Han pasado días Es por mi culpa Háblame de esa Delibrance Mi marido me ama Pero iba a abandonarme No sé cómo Pero se le metió dentro El demonio Lo enviamos a Aquila Para que le hicieran el ritual De Delibrance Madrecita dijo Que le sacarían el demonio ¿El ritual se celebra en Aquila? Sí Madrecita tiene allí un santuario Pobre marido mío ¿Crees que estará bien? No Deberías prepararte para lo peor Y rezar a tu Dios Para que todo salga bien Eso haré Sí Tengo que rezar Debería ir a Aquila Donde se celebran los rituales Vale Alguien en dos metros Está bastante cerca Tienen una taberna Preguntaré para ver Si alguien sabe Donde encontrar a Madrecita Aguantar a fanáticos Es un suplicio Pero la cosa ha empeorado Desde que la monja Tiene a su prisionera Predilecta No debería Podríamos hablar De ese asunto ¿Acaso no crees a Dios? Tabernero Soy nueva aquí ¿Qué me puedes contar De esa Madrecita? Estos borrachos Solo hablan De sus rituales De Delibrans ¿Verdad que sí Bastian? Grandísimo Bocazas Siéntate Nórdica Invita a Bastian Que te pondrá El día de todo ¿A que sí Bastian? Eso soy yo Bastian El Bocazas Bastian El Borracho Y no nos olvidemos De Bastian El Pagatragos ¿Eh? Tabernero Siéntate Vamos Deja que te pague Deja que te pague Aprovechate de nosotros Nórdica Dime ¿De dónde procedes? Acabo de llegar De Melun ¿Melun? No serás del clan ¿No serás del clan De Siegfried ¿Verdad? Solo estoy de paso Amigo Ni se te ocurra Atravesar Aquila Es donde traen A los incautos A sufrir La Delibrans No se te lleven También ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Háblame de Madrecita Y sus rituales De Delibrans Más trabajo Para nosotros Eso te puedo contar Y desde que tienes Su prisionera especial Peor ¡Sst! Bastian De las cosas de Dios No se habla ¿Una prisionera especial? Alguien cercano Al rey Dicen Una mujer Nada menos ¡Mondie, Bastian! Pero no podemos Vamos a hablar de eso que Dios nos va a oír. ¡Bebed amigos! ¡Paga Bastia! Suficiente info. Madrecita normalidad récord. Trabajamos día y día. Vale. Vamos a ver. Asesina Madrecita la monja. Madre. Lo más sensato será disimular. Cuanta menos atención llame, más fácil será encontrar a la reina. He perdido a mi familia. Mi futuro. Y ahora. Al irse a acostar, un señor en el cuerpo, le entró Lucifer. A la deliberancia que te vas, y Madrecita acabó con él. Hola. ¿Quién te ha enseñado esa canción? Me la he inventado yo. Es sobre la deliberancia esa que hacen en la crepta. Creo que también se la han hecho a este ciervo. La crepta. ¿Te refieres a la cripta? Eso. Veo gente allí todo el rato, pero no puedo entrar. Madre dice que los guardias me zurrarán si me acerco. Voy a tener que hablar con esos guardias. Ten cuidado, y no hables con Madrecita. Como te haga su deliberización, vas a acabar como el ciervo. No, no. Ok... Tú, espera ahí. No, no. Voy a esperar. Y ahora la llave de la cripta. Ya solo te queda el vino. Así que... ¡Sante! ¡Baja la voz! Ya has dado bastantes problemas esta noche. Como te encuentre bebiendo el capitán, será tu fin. Y si se entera de que hemos perdido la llave, será el fin de ambos. Cállate y ayúdame a buscarla. Gracias por la llave. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? La gente como tú no puede estar en Aquila. ¿Qué ves? La gente como tú no puede estar en Aquila. Vete. Creo que este no va a poder ser bonito. Hay un olor a sangre entre la mugre. Y la boca me sabe a hielo. Un sarcófago cristiano. La mayoría son viejos. Pero este es nuevo. Mucho. Hostia puta. Hostia puta. ¡Vamos! ¡Eso está muy bien! Sí, me han dicho que te ayude Llegas en mal momento Tienen aquí a la reina Y me parece un error No sé, no sé si puedo hacerlo Yo sí, dime qué hay que hacer ¿En serio? ¿Qué haces? Vale Madrecita quiere que coje su cuchillo en sangre sacrificial Está en la mesa Luego tendrás que llevárselo De acuerdo Prepararé el cuchillo y se lo llevaré a Madrecita Quédate aquí Es un buen cuchillo Pero no está afilado No puede cortar muy bien He de mojarlo en la sangre Parece que la salvación tiene un alto precio El cuchillo está bañado en sangre Puedo usarlo para acercarme a Madrecita Sin poner en riesgo a la reina Pobrecilla Si ataco abiertamente Podrían matar a la reina ¡Aordiniz Wow! Y creo que cada pertenece mejor a nuestro Lo sabemos Que se hawa Porque la avanzaría no puede base a la gloria